¿Por qué aúllan los lobos? El aullido de los lobos, que puede escucharse a kilómetros de distancia, ha resultado siempre fascinante. La silueta de uno de estos animales, con el cuello estirado hacia la luna, es una imagen casi mágica, y oírlo en el silencio de la noche resulta escalofriante. Pero, ¿qué quieren decir estos sonidos? Estos pueden hacerlo en grupo o en solitario, y su función es la comunicación. Utilizan los aullidos para comunicarse con miembros de su manada, transmitirles a los demás miembros su localización. La resonante señal del aullido también suele usarse durante la caza, para advertirles a las otras manadas que el área ya está ocupada por el propio grupo. Finalmente, expresa sus emociones, es así que un lobo abandonado por su manada puede aullar de tristeza.